El Zodíaco El Zodíaco El Zodíaco Y vas a encontrar Cualquier video de un año hacia atrás Hasta más de un año, un poco más Están vigentes aún Porque es tarot evolutivo Y se maneja en energía cuántica Que cada uno tiene su tiempo y su velocidad Muy bien También puedes buscar tu Ascendente y Luna Si los conoces Y esta lectura a su vez va a servir Para otros signos que tengan Ascendente y Luna en Géminis Mira la carta que te representa Géminis Qué energía te está representando El Mago Qué buena carta Aquí nos habla de fluidez De creatividad De cosas lindas que fluyen Una buena energía Que te trae sorpresas positivas Cosas positivas Cosas que ni siquiera estás esperando Pero que te llegan Y te dan Son buenas noticias Cosas que te alegran Que te hacen feliz Que te hacen sentir Que la vida fluye Que hay cosas lindas para vivir Fíjate aquí La carta que cruza Que es la recomendación Que tú la usas Si quieres o no Porque obviamente Hay libre albedrío Pero yo la escucharía Por algo Nos la Nos lo recomiendan ¿No? La carta siempre te va a recomendar Para que saques Es el mejor provecho De esta lectura Y mira qué carta es El mundo Cerrar ciclos Igual en la lectura general También insistió Con eso Géminis Acá hay cosas De situaciones Afectivas Que se refiere Que se refiere A cerrar ciclos Para prepararse A todo esto Nuevo Mágico Y hermoso Que entra Cerrar ciclos Cada uno sabrá Para algunos Pueden ser temas De pareja Para otros Pueden ser asuntos Familiares Pueden ser Asuntos con amigos Afectos Que vienen Complicados Y que has descubierto Que tal vez Ya no los quieres En tu vida Que no era Lo que tú pensabas Bueno, hay que cerrar ciclos Tal vez te cuesta un poco Pero Te cuesta Por algo que veo por aquí Que ahora te explico Porque Tú tienes afectos Pero Por las otras personas Pero a veces Hay situaciones Que más vale Dejarlas atrás Por nuestro bien Y el de los demás Pero sobre todo Por el nuestro En este caso Que somos nosotros Los que tenemos que actuar Por nuestra propia vida ¿No? Aquí lo que viene Del año pasado Hace un año atrás Más o menos Me dice que comenzaste A tener un sueño Te ilusionaste Estuviste como el deseo De tener Tal vez Mejores relaciones En lo que sea Pareja Amistad Familia Querías algo Sueñas con algo lindo Con tener Te gusta la amistad Te gusta la relacionarte Te gusta tener relaciones Positivas Que sirvan Que crezcan Que sirvan Para todos Que sean de crecimiento Te ilusionaste Con algo Y bueno Aquí me dice Que empezaste A querer moverte A avanzar hacia algo A ir hacia algún Tipo de situación Que tiene que ver Con estos sentimientos Con estas relaciones Tal vez buscar Hacer cambios En tu vida Moverte De un lugar A otro Cambiar situaciones Para empezar Para empezar a generar Diferentes tipos De amistades Aquí Lo que viene De afuera Y tu situación De afuera Alguien Por aquí No eres tú Alguna otra persona Hace unos cambios Importantes En tu vida Rompe con algunas cosas Tal vez Alguna persona Muy allegada a ti Parece como si Sufriera una desilusión O rompiera Con algunos viejos esquemas Con viejas costumbres Se separa de algo Se aleja de algo Pero esta persona No se aleja de ti Le está pasando esto En su vida Es una persona Que está sufriendo Este cambio En su vida Pero no es para mal Ves que aquí Le libera Y le abre Las posibilidades A un nuevo juego de vida Esta persona Se libera de algo Por lo que venía Muy estancada Muy Que no podía Como Tal vez no podía Acercarse a ti O no podía Relacionarse contigo Por algunas situaciones O quería hacer algo contigo Y no podía Porque estaba Atado Atada a algo Y ahora se libera Ahí ocurre algo Que va a ser como Un rayo Que cae de un día Para otro Y plum Se libera Y se arrima hacia ti Y veo que tú Agarras aquí Como un poder Como una fuerza Es decir Como que Esta persona Se arrima contigo Hacer algo contigo Se desilusiona De lo que estaba Haciendo O de otras personas Y se arrima contigo Y para hacer algo contigo Y a ti Te encanta Tú te sientes fuerte Sientes que por fin Esa persona Te valoró Que por fin Esa persona Te presta atención Se da cuenta Que existes Y que quiere Hacer algo contigo Por aquí Tenemos La mente Y el subconsciente En la mente Te ve un poquito Reservado Tal vez como Como guardando Algunas ideas Si bien fluye Si bien estás Super feliz Y abierto A las nuevas posibilidades Hay algunas cosas Que tienes en tu mente Que estás guardando Como un tesoro Que tiene que ver Con amor Con sentimientos Tal vez Algún amor Un amor Que no has manifestado Y que lo guardas Para ti Y que está muy latente En tu mente Y veo que en tu subconsciente Hay decisiones Que tomar Decisiones Y pueden tener que ver Con este ciclo Que tienes que cerrar Esto que está aquí Queda guardado En tu mente Es algo que está ahí Guardadito Que no lo manifiestas A nadie Pero que tienes Un sentimiento especial Tal vez por alguna persona Un amor secreto Pero aquí Sabes que Hay cosas De la vida Que tienes que dejar atrás Más allá Que esto se manifieste Públicamente o no Esto es tuyo Está solo en tu mente Por ahora Pero por lo menos Tú sabes Que tienes que decidir Tomar decisiones Para cerrar Estos ciclos Que necesitas Y estar En un camino Más libre En cuanto a las relaciones Por aquí La resolución final Que no es para todos Como siempre digo Porque hay Muchas resoluciones Según Ascendentes Lunas Cartas natales Según eso Pero No puedo leerlos todos Así que vamos A donde está la mayoría La emperatriz Mucho equilibrio Mucho equilibrio En ti En tu vida Te estabilizas Encuentras paz Y encuentras tu lugar En el mundo En cuanto a los afectos Géminis Si venías Si venías con conflicto Con cosas que no te hacían Sentir bien Incómodo Incómoda En una relación Tóxica O aunque no fuera Tóxica Era una relación Que ya se había vuelto Rutinaria Vacía Que no había Entusiasmo Bueno Ahora Todo Si empieza La magia La magia llega Algo que tú Siempre quisiste Vivir Tú has tenido Esa ilusión En algún momento De vivir Esas cosas bonitas Ves Aquí La estrella lo dice Empezaste a ilusionarte Y sabes que Por fin ahora Se puede abrir el camino Para que esas ilusiones Lleguen Y se cumplan A tu vida Como algo concreto Recordemos que estamos En el año de limpieza Géminis Año de limpieza De preparar la tierra Para nuevas semillas Y esto es Una gran fortaleza Esto es Una gran ayuda Para preparar esa tierra Cerrar ciclos La energía que entra Y empieza a fluir A abonar tu tierra Decisiones que tomas Por fin Que ya tenía que Resolver De cosas que tenías que resolver Y lo haces Que te venía costando Tu vida que se empieza a estabilizar Y tú que encuentras Tu lugar en el mundo Como la reina o rey De tu vida De tu hogar De tu casa De tus relaciones Aquí estás en un trono Feliz Protegiendo a los que amas Ve que ella Protege a su pancita Embarazada Con el escudo Es decir Encuentra como que está En su hogar Más allá de que tengas Niños o no Es un simbolismo Encuentras que estás En tu hogar Que puedes hacer Que puedes hacer lo que quieres Que vives protegida Que tienes tu reino Que vas a tener las cosas Como a ti te gusta Disfrutar la felicidad ¿Y qué más? Es lo mejor que puedes hacer Gemini Y lo mejor que una persona Puede llegar a lograr Un buen estado De tranquilidad Hogar Estar reunida Con seres Que amas A tu alrededor Sentirte en tu trono Sentir que tu casa Es tu paraíso Que tu hogar Fluye Que las relaciones Están todos los días En tu vida Fluyendo con alegría Con felicidad Que te traen los frutos De lo que siempre deseaste Dharma para ti Bueno mis queridos amigos Bendiciones a todos ustedes Les deseo lo mejor Abundancia De todo lo bueno Para su vida Amor Paz Y nos vemos En las próximas lecturas Bendiciones para todos Y sean felices Bendiciones 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 Bendiciones